El presidente de CIE, empresa que organiza el Gran Premio de México, Alejandro Soberón aseguró que el nuevo gobierno a cargo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidirá el 28 de febrero sobre una nueva extensión de contrato con Fórmula 1. Será hasta aquella fecha, cuando los organizadores de la categoría reina del automovilismo, Liberty Media reservarán al 100% un espacio al autódromo hermano Rodríguez. Fútbol Antonio Conte sería el nuevo entrenador del Real Madrid. Checa esto. Cruz Azul lamentó la madre al América en Twitter. Primero hubo una declaración de Ana Guevara, que me parece una espléndida persona y fantástica atleta. Creo que había una confusión en ella desde cómo se fondeaba la carrera, creo que no tenía la claridad acerca del proyecto y por eso se dieron esas declaraciones. Sobre las dudas acerca del futuro del evento más importante del automovilismo deportivo en nuestro país. El titular decía sostuvo que la próxima titular de la CONADE, Ana Guevara indicó que la Fórmula aún no podría dejar de venir, por la fuerte inversión. Sin embargo, el análisis que la nueva administración entregará correrá a cargo del nuevo secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien posee la documentación necesaria para evaluar la continuidad de la máxima categoría en México. Pero esto no sucederá hasta que el nuevo gobierno federal entre en funciones. Él, Miguel Torruco, nos dijo que vamos a evaluar el impacto una vez que estemos sentados en esa responsabilidad. No obstante, la nueva administración contará con un plazo de 90 días para decidir su renueva en el contrato o no, por lo que el 28 de febrero será la fecha establecida entre CIE y Fórmula 1 para para garantizar un lugar en el calendario del campeonato mundial. Sabemos que entra el nuevo gobierno el 1 de diciembre. Necesitábamos darle al nuevo gobierno el tiempo para evaluar las cosas. Se creó un primer periodo que termina el 28 de febrero. Se les dará tres meses a la nueva administración para que puedan evaluar el impacto económico, los recursos, la eficiencia, la efectividad que ha tenido el gran premio. Por ahora estamos en los tiempos punto 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 Fórmula 1 sabe cuáles son los tiempos, Agundo.